Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy voy a explicar un poco sobre cómo elaborar un programa de concursos en PowerPoint. Este programa es ideal si quieres hacer una clase o una actividad que tenga dinamismo en el cual las personas se sientan en un programa televisivo. Este se puede hacer con diferentes dinámicas. El día de hoy yo lo hice como una actividad de repaso y consta de tres rondas. Les voy a mostrar un poco de cómo fue que realicé este tablero antes de mostrarles cómo es que se lleva a cabo ya al reproducirlo. Este es el tablero que yo manejo. Para esta ronda es muy simple. Realmente entonces se los muestro. Cada una de estas figuras está ligada. ¿A qué me refiero? Que al ponerla yo le di clic derecho y le creé una animación. En este caso está marcada como desaparecer al momento de hacer clic. Que significa que al momento que yo le haga clic al cuadrito este va a desaparecer dejando ver una figura. En este caso esta carita. Y esta carita tiene un hipervínculo que ahora sí haciendo clic derecho. En este caso pues se va a poner ahí va a aparecer agregar vínculo. En esta ocasión voy a poner editar vínculo para que ustedes puedan observarlo. En esta diapositiva esta carita se va a mover a lo que es la diapositiva número 5. Que es una pregunta sobre patrones que nos va a permitir hacer la pregunta sin tener que estar moviéndonos una diapositiva de regreso una y otra vez. Ahora tengo mis diapositivas que esta es mi pregunta. Puede ser con palabras o puede ser con imágenes. Eso ya es de su preferencia. Sin embargo en esta ocasión mi caso fue con imágenes. Ahora si ustedes no les gusta esa idea de que desaparezca y vuelvas a hacer otro clic también puedes vincular lo que son las imágenes. En esta ocasión tenemos esta secuencia de botones. Si a ustedes no les llama la atención poner el hipervínculo en otra imagen diferente y tener que hacer tantos clics lo pueden hacer directo en la imagen. Y para poder poner la respuesta correcta es lo mismo. Clic derecho y vamos a ir a crear hipervínculo. En este caso vamos a editarlo. El mío cuando seleccione y haga clic en el botón azul me va a mandar a la diapositiva número tres que marca correcto. Realmente las otras diapositivas ya nada más es cuestión de que ustedes agreguen el texto. Y en el caso de si ellos dan lo que es una respuesta incorrecta de la misma manera se crea un hipervínculo que va a mandar a otra respuesta en otra diapositiva que en este caso va a decir vuelvo a intentarlo. Y como regreso al tablero una vez que ellos seleccionan les va a mandar a la diapositiva dependiendo si ganaron el punto o no. Y yo creé una flecha que dice volver. De la misma manera a esa flecha le creé un vínculo el cual lo va a regresar a la diapositiva número dos que es donde está nuestro tablero. Les voy a mostrar un poco. Yo pues lo hice como por rondas por actividades que me pareció importante evaluar sobre lo que es el razonamiento para pasar a la ronda dos de la misma manera. Se edita el vínculo para que también no tengamos un archivo tan grande y se puede hacer ahora mandar de un archivo o a otro archivo. Para eso en lugar de poner el vínculo en un lugar de este documento nos iríamos a un archivo o página web existente. Ya sea que lo creemos en otro PowerPoint o incluso abramos una página de internet. Les voy a mostrar ahora cómo es que esto funciona. Tengo aquí mi programa de concursos, la ronda uno. Tengo aquí ya mi tablero. Como pueden ver aquí yo voy a poder manipularlo. Supongamos que quiero elegir el número tres rosa. Le hago clic, me aparece mi carita, le vuelvo a picar y entonces me aparece la pregunta. Encuentra las ocho diferencias. Esto puede ser ideal pues tanto para edición con zoom que en lo que los niños usen las herramientas de la misma plataforma o proyectando en un cañón también puede ser útil. Incluso se puede rayar aquí pero pues eso ya sería si quieren saber cómo pongan en los comentarios para que lo agregue en un nuevo video. Ahora aquí hay dos botones, uno verde y uno rojo. Esa es la decisión de nosotros. Si observamos y consideramos que la respuesta fue la correcta, hacer clic en el correspondiente. Yo voy a hacer clic en el correcto y va a mandarla a la diapositiva. Y como les digo, le pongo la flecha y me regresa al tablero. Eligiendo otro color, igual diferencias. Y en caso de que supongamos que no encontraron las diferencias, le pongo al rojo y va a decir vuelvo a intentarlo. Y nos regresamos de nuevo a lo que es nuestro tablero. La pregunta número uno. Le hago clic al botón y aparece el puntaje. Laberintos. Muy bien. Entonces tenemos nuestra diapositiva. Ahora, lo importante aquí es si vas a vincular un PowerPoint con otro. Es tener en cuenta que tienes que crear un hipervínculo para llegar a la última diapositiva. En este caso yo se lo puse a este dibujo, que es un signo de interrogación. Le hago clic y me va a aparecer muy bien. Ronda 2. Ahora, yo le hago clic a mi ronda 2. Y me manda la ronda 2, que este ya está en otro archivo. Se los voy a mostrar. Vamos a ver. Ronda 2. Aquí aparece. Que de todos modos, en este caso ya nada más es por fines demostrativos. Porque realmente no es necesario que yo me salga y me vuelva a meter a otra página. Pero para que ustedes lo pudieran ver. Ahora, tenemos nuestra ronda 2. Y mi tablero cambia. En este caso son animales. Para que puedan ver que esta dinámica se puede hacer con tableros de diferentes formas. En vez de poner números, ahora puse dibujos de animales. De la misma forma, se le hace clic al dibujo del animal. Se le pone una animación. Y pues en el caso, yo le pongo lo que es desaparecer o desvanecer. Que es una animación de salida. O de la misma forma, podrían poner el vínculo. Y aquí aparece, si observan, vínculo. Y se pone lo que es insertar vínculo. Y de la misma forma, les va a aparecer lo que yo les comentaba en un inicio. En un lugar de este documento. Que si le haces clic, te va a mandar a una diapositiva. Dependiendo cuál será la pregunta. O incluso a un nuevo documento o página web. En este caso, pues las mías ya tienen el hipervínculo. Por lo cual, no voy a requerir hacerlo. Pero de todos modos, les estoy mostrando para que ustedes puedan observar. Dependerá cuál vaya a ser la dinámica de su programa de concursos. Dependiendo las preguntas. Dependiendo cómo lo manejan. Si requieren letras. Si no lo requieren. Entonces, les voy a mostrar cómo es que es esta segunda ronda. Yo elijo el elefante. Por ejemplo, le hago clic. Me va a aparecer ahí un botoncito. Y al hacer clic, me va a mandar a una pregunta. Que en este caso es una adivinanza. Si bien se puede hacer como yo lo puse aquí. Que es botón verde, botón rojo. Para más práctico. También se podría dividir la imagen y poner en cada imagen un hipervínculo. En este caso, supongamos que respondemos bien. Se va a marcar el correcto. Y va a aparecer volver al tablero. Así se van a ir hasta que ya no haya ningún animal a la vista. Si en caso de que se hayan equivocado y requieran. Yo también lo que hago es ponerles un botón de reinicio. En el que nos va a permitir reiniciar y volver a aparecer todos los animales. En caso de que yo lo requiera. Y cuando ya no haya ninguno. Se pasa a la pestaña de fin. En la cual nos va a pasar a la ronda 3. Le hacemos clic. Y en este caso es mi ronda final. Vamos a ver qué es lo que nos tiene. Igual volvemos a los números. Pero en este caso ya es la secuencia del 1 al 21. Voy picando. Ahora son soles. Realmente aquí depende cómo es que quieran manejar su tablero. Y pues bueno. Ahí viene la lectura de nombres. Y se puede ir de la misma forma. La gráfica. Ustedes decidirán cómo acomodan sus preguntas. Y qué tipo de preguntas hacen. Y cómo es que las van manejando. Igual de la misma manera. Se puede reiniciar. Al picarle. Y en caso de que necesiten ya terminar la ronda. Se pasa a lo que es la. Yo lo puse en el título. Que es el fin. Vamos a regresarnos. Y les voy a mostrar un poquito. De cómo es que este tablero. Se puede hacer con diferentes dinámicas. Yo hice también este concurso. Que se llama. ¿Qué rima con esto? Para ver la parte de la rima. El tablero es el que yo mostré en la ronda 1. En el cual yo nada más cambié en las diapositivas. Como se las voy a mostrar. Los formatos son los mismos. Ya realmente una vez teniendo el primer formato. Puedes cambiarlo a cualquier temática. Ya nada más tienes que pues. En las mismas diapositivas. Ir cambiando las imágenes. O las preguntas que vas a poner. Les voy a mostrar. Un poquito sobre esto. Yo le pico al número 2. Por ejemplo. Y me va a mandar. A esta pregunta. Aquí aplica lo que yo ya les había puesto previamente. Que es poner el vínculo. En el dibujo. En este caso. Niña. Rima con piña. Le hago clic a la piña. Y me llame. Manda directo. Si eso se requiriera. Incluso que los niños manejaran la computadora. Podría ser otra forma. Para que también los niños. Puedan contestar. Que una vez que contesten. Se acerquen al computador. O el concursante. Y pueda contestar la pregunta. Este pues nada más. Es de una sola ronda. Pero pues también ustedes. Pueden ponerlas. De la cantidad de rondas que quieran. Y bueno. En este caso. Yo lo puse. Con cantidad de puntos. Dependiendo la dificultad. Dependiendo. Cuántos puntos van ganando. Ya no es nada más de un punto. Pasa de dos. Hasta ocho puntos. Esa es su decisión. Como quieran manejarlo. Pero bueno. Les dejo esta idea. Para poder hacer. Su programa de concursos. Por medio de powerpoint. Si les gustó. Este video. Por favor. Activen las campanitas. Y suscríbanse. Y si quieren. Un video. Un poquito más detallado. Un tutorial. Desde cero. También comentenmelo. Y si llega. A los suficientes comentarios. Lo haré desde cero. Muchas gracias. Por ver este video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!